Y esto dice Pero me sigo cantando, me creía que ella aún me pasó Estaba solita y muy triste cuando de repente apareció Hola, ¿cómo estás? Me miró, ya sé que a mí no podía creer El entregador de los cielos se fue, mi gran yo soy Me dedico más oyendo, tú eres mi deseo Tú eres lo que yo más quiero, sin ti yo me desespero Eres mi luna, eres mi cielo, eres mi silla, eres mi sol Tú me es el mejor, tú me anhelo Eres todo lo que quiero, ya por ti muero Nada es eterno, no me vengo Y por ti la vida para Dios se hace el dolor Gracias Dios Gracias Dios Creo que sigo cantando, crea que un día me pasó Como sea mi Cristo, la mi Dios, mi Padre, el Todopoderoso Seguiré gritando y gritando, que el mundo me diga que loco es el sol Lo propongo amor, el amor, el amor, el amor y el amor Y el amor, el amor, el amor y el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor Yo soy lo que Jesucristo, lo que yo más quiero Si tú y yo me desespero, mejor Eres mi luna, eres mi cielo Eres mi silla, eres todo mi sueño Si tú me desplego, de un día me lo es, todo lo que quiero Yo por ti muero Nada es eterno, si no te tengo De por ti la vida para que hoy seas eterno Quiero decirlo, tanto lo que el día me pasó Como sea mi Cristo, mi amigo, mi papi, es todo poderoso Seguiré cantando y gritando, que el mundo me ría, que loco soy Loco por la noche, la noche, el amor y el traje de esa canción Y que no se te olvide, que ese es el camino, la verdad y la vida